Porque se pueden poner como se pongan, pero nosotros aquí somos los únicos que hemos quitado la licencia de tasa a las personas mayores, que son el 40% de los que cazan. Y en la próxima legislatura, lo repito, vamos a quitar la licencia, la tasa, para la caza a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. ¿Eso tiene importancia? No. Es poco dinero. Es un problema simplemente de que entiendan que nosotros consideramos a la caza como un gran sector económico, que mueve en Castilla-La Mancha más de 700 millones de euros y vincula directa o indirectamente a 23.000 empleos.